Who is this? Ella le gusta la gasolina Ella prende la turbida, no describida No hace piel, no hay paquete en marquesina Se hace cicala, la tapa la quida No sé también que a la sombra le combina Asesina, no es tu vida A que encargo todas y limosina Y te asustan dentro de una lina Cuando tú te arrepiento en la cocina Ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina Ella le gusta la gasolina